En este su último libro, del que les hablé antes en el cancionario romancero de Ausencias, en el que toda la carga emotiva de Hernández se dispara directamente y con una sencillez tremenda, aparece un pequeño poema que se llama Menos tu vientre. Menos el vientre de la mujer amada todo es confuso, baldío, turbio. Quizá ahí, en el nacimiento de todas las cosas, donde todo puede empezar o donde todo puede terminarse, donde una ilusión puede ser realidad o puede deshacerse entre los dedos, quizá ahí en el nacimiento de la vida de un ser humano, es el punto de partida donde Hernández se está dando cuenta de que su fin está llegando y de que sus poemas cada vez han de ser más directos, más sencillos. Qué pena que Hernández tuviera sólo 31 años para escribir. Dios sabe lo que hubiera podido llegar a escribir este gran poeta que fue cuando apenas sí le dieron tiempo a hacerlo. Menos tu vientre, todo es confuso. Menos tu vientre, todo es futuro fugaz. Menos tu vientre, todo es oculto. Menos tu vientre, todo es oscuro. Menos tu vientre, todo es claro y profundo. Menos tu vientre, todo es claro y profundo. Menos tu vientre, todo es claro y profundo. Menos tu vientre, todo es futuro fugaz. 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 Gracias por ver el video